Estos días ya sabéis que han sido intensos, tenemos iOS 17.1, también tenemos otras versiones como la de iOS 16.7.2 incluso también otras versiones para Apple TV, también para los iPad, los Mac e incluso los Apple Watch con ese doble toque que ya podremos realizar con WatchOS 10.1 pero en este vídeo nos vamos a centrar en las novedades, en este caso un poquito más ocultas de iOS 17.1 que no os dije en el vídeo anterior de novedades, donde os presenté más de 20 novedades os voy a dejar por aquí arriba el vídeo para que podáis ver las principales y aquí pues un poquito las más escondidas esta actualización ya sabéis que pesa aproximadamente sobre 1 GB y está disponible para los dispositivos que estaréis viendo en pantalla desde el iPhone XS y XR en adelante os hablaré de la batería, de su rendimiento también, pero empezamos obviamente por el principio para empezar si tienes un iPhone 15 o iPhone 15 Pro te darás cuenta de que es una nueva versión es decir que a pesar de que tenías la RC, la versión beta, te ibas a actualizar y te aparecería otra versión nueva y es que en este caso los iPhone 15 y 15 Pro son los únicos dispositivos que sucede esto si tenías la RC instalada antes de la versión final que sepas que seguirás teniendo la misma a no ser que sea un iPhone 15. Como veis ahí las versiones entre iPhone, en este caso 12 y iPhone 15 son diferentes. ¿Que lleva lo mismo? Sí, pero aquí en información tendréis un número diferente así que a pesar de esto vamos allá con otras novedades y la primera de ellas que Apple no saca hasta que se lanza la actualización. Se trata de la corrección de seguridad y es que como estáis viendo por aquí tenemos más de 18 vulnerabilidades que han sido corregidas con esta versión iOS 17.1. Esto me parece relevante, me parece que es importante que actualicéis simplemente por esto ya que hay muchas cosas que se veían afectadas anteriormente y que ahora están solucionadas seguirá sucediendo con el paso del tiempo así que por eso os digo que es tan importante actualizar. Y seguimos con otra cosa que puede que algunos tuvieseis problemas y se trata del modem y es que tenemos nuevas versiones de modem para prácticamente todos los dispositivos dependerá del dispositivo en el que estés el modem se actualizará con un número diferente pero ya os digo que esta actualización nos brinda un nuevo modem si teníais problemas de conectividad por ejemplo con el Wi-Fi que sepáis que esta actualización debería resolverlo. Así que me parecía importante resaltar esto que no os había dicho antes. También si nos vamos por aquí a los ajustes, aquí a la sección de batería muchas personas han estado viendo esta nueva sección que se trata de accesorios USB-C. En este caso es un consumo exagerado pero no sería lo normal. Simplemente quiero que sepáis que esta nueva sección ya está disponible con iOS 17.1 y sobre todo va a aparecer cuando utilicemos cargadores de terceros o accesorios de terceros como cables o cualquier otro dispositivo. Ya os digo que con el USB-C se va a poder conectar un montón de accesorios nuevos y que sepáis que ahora vamos a poder trackear la batería que consumen del dispositivo en esta sección. También en Apple Music se me ha olvidado decir algunos detalles. Ya sabéis que ahora ya no existe el me gusta sino que existe el favorito. Este favorito va a aparecer en la pantalla bloqueada, en la pantalla dentro de Apple Music pero ahora también que sepáis que si marcáis una playlist como favorita os va a aparecer ahí el icono a la izquierda de la propia playlist para que se quede ahí reflejado. Y nos vamos al botón acción porque esta es una de las cosas que también Apple ha mejorado con el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max y es que de forma accidental va a ser más difícil activar el botón acción en nuestro bolsillo y es que Apple va a detectar que el dispositivo está en el bolsillo y va a evitar que se pueda pulsar el botón acción con facilidad. Así que esto es un poquito más difícil y nos vamos con otra cosa y es que esta actualización activa el soporte para HomeKit de cerraduras inteligentes. Así que si tenéis alguna cerradura inteligente o querríais tenerla pues que sepáis que iOS 17.1 brinda soporte para esta nueva función. También por otro lado y separada de la actualización se ha presentado Matter 1.2 que brinda soporte ya por fin para cosas más inteligentes como por ejemplo aspiradoras, neveras, aires acondicionados, purificadores, lavadoras, lavavajillas, ventiladores y muchas cosas más. Que sepáis que de momento esta actualización aún no lo soporta y esperemos que en el futuro se vaya añadiendo soporte igual que pasó esta vez. Si tenéis un HomePod de primera generación, de segunda generación o HomePod mini que sepáis que también están recibiendo una actualización donde brinda soporte para mejorar los diálogos, para escuchar mejor las voces por encima de la música, de efectos de sonido y demás cuando está enlazado con un Apple TV 4K. Como veis por aquí y nos explica Apple perfectamente. También añade soporte para el mando de Nintendo Switch de Nintendo 64. Ya sé que este mando es bastante difícil que lo tengáis, pero que sepáis que esta actualización añade soporte y tu iPhone a partir de ahora lo va a detectar. Igual que hay algo muy interesante y es que parece que iOS 17.1, el icono de volumen, esta pequeña animación donde se estira es un poquito más evidente, es decir, que se estira un poquito más de lo que lo hacía anteriormente. Lo estoy comparando con iOS 16 que no se estira prácticamente nada, pero que sepáis que si lo comparese con iOS 17 se estiraría al menos unos pequeños milímetros más. Si nos vamos a la solución de errores, tenemos algo muy interesante y es que soluciona el quemado de la pantalla. Apple lo explica un poco de manera diferente, pero que sepáis que esto también está dentro de la actualización, igual que el lag que podía sufrir el teclado en aplicaciones de terceros o en aplicaciones propias de Apple. Parece que esto también está solucionado, poquito a poco se van corrigiendo problemas graves que había con iOS 17 y por eso me agrada bastante. Nos vamos con los resultados de la batería y es que muchos de ellos serán prácticamente iguales a los que teníamos en la RC y que os he explicado en el vídeo de novedades. Como os decía, iOS 17.1 mejora en algunos dispositivos y empeora sobre todo en el iPhone 11. Como estáis viendo, en el iPhone 13 y iPhone 12 mejoran bastante los resultados, incluso en el 14 o en el 15, donde empeora es el iPhone 11 que la verdad obtiene un resultado bastante malo, espero que vaya mejorando poquito a poco y luego en otros dispositivos como en el XR sí que empeora respecto a iOS 17.0.3, pero no es nada preocupante porque sigue siendo un bastante buen resultado dentro de esta versión de iOS 17. Eso sí, el SE 2020 aquí sí mejora, sigue mejorando poquito a poco y alcanza resultados bastante óptimos. Así que en cuanto a rendimiento no encontraréis muchos cambios, sí ha mejorado un 0, algo por ciento, pero ya os digo que es bastante poco y por tanto vais a notar un aspecto muy parecido a como teníamos en iOS 17.0.3. Así que esperad la beta de iOS 17.2 para la semana que viene, que ahí ya estaremos viendo un poquito cómo avanzan las actualizaciones y sobre todo la batería, qué rumbo va a empezar a tener, que espero que sea positivo y de aumento de la duración de nuestra batería. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, la verdad. Es una actualización que recomiendo encarecidamente a todo el mundo, es una mejora respecto a iOS 17.0.6. Y al menos ya vamos mirando hacia adelante, tenemos nuevo evento que comentaremos en el canal con todos los detalles. Así que muchísimas gracias por estar ahí, ya sabéis que seguidme en el canal de WhatsApp donde os presento un montón de novedades al momento como última hora y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!